Un saludo muy especial para Alvito, dice que por qué no se toca una canción tropical, que es El Esquimal, que es El Esquimal, porque dice, se acuerda cuando Laberinto estaba ahí en empalme y bailaba esa canción, así que haga bailar usted con nosotros, se llama El Esquimal, tiene ritmo, se baila. ¡Vamos! 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 para poder encontrar el cuerpo de la ciudad perdón, perdón me está preguntando el muchacho él tiene una escuela de Mayra allá en Sonora pero dice que si como le hace para agacharse hasta abajo y pararse para abajo para abajo para abajo para que pongas esos pasos allá en la escuela ¿sabrá sacudir? ¿sabrá sacudir? no, yo creo que no sé pero bueno